Vamos a revisar la situación cumplimiento o no del toque de queda a esta hora de la noche. Yagmi Minaya nos cuenta en vivo. Yagmi, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Decenas de vehículos quedaron atrapados producto del congestionamiento vehicular. Las imágenes que van a ver a continuación fueron capturadas pasadas las 8 de la noche. Vamos a ver. Así estuvo el reten ubicado en el puente La Isabela, en la avenida Jacobo Magluta, donde las largas filas de carros, camiones y jipetas estuvieron caóticas. Con vehículos que venían desplazándose en su mayoría desde la República de Colombia hacia Santo Domingo Norte. Allí, los agentes de la Policía Nacional y los miembros del Ejército realizaban su labor a todo vapor, con los chequeos urtinarios de verificación del permiso de circulación. En ese puesto no se incautaron vehículos. Pero la situación no fue la misma en el retén dispuesto en la rotonda del Jardín Botánico, donde se observaron vehículos retenidos por falta de documentación, según informaron las autoridades. Al trasladarnos al puesto del kilómetro 9 de la autopista Duarte, el tránsito fluía con más normalidad que en horas anteriores. Este es uno de los que mayor flujo de vehículos ha concentrado en todas las etapas del toque de queda. La nueva medida está contenida bajo el decreto 431-20 y estará en vigencia hasta el 27 de este mes. Estas son las informaciones de la noche. Yo ahora sí vuelvo al set de noticias.